El Evangelio de la Conversión de San Pablo Y después que Pablo se encuentra con el Señor Eso es lo que hace Anunciar a tiempo y a destiempo Esa palabra que renueva, reconforta, sana y libera Nosotros también con el encuentro con el Señor Podemos convertir nuestra vida Y ser anunciadores de esa buena nueva que nos salva Que el Señor nos bendiga a todos Y que en este día nos conceda la gracia De ser convertidos por su palabra Y anunciadores de esta palabra que nos salva ¡Gracias!